Música ¿Qué es lo que está pasando en esta obra? Explícanos Primero, hay muchos problemas aquí primeramente el material el material, esa pieza chancada tampoco no es la medida correcta pero lamentablemente como hay personas que no reclaman en su área pero lo hacen trabajar y trabajan a las malas esa es una el otro es el pago el pago supuestamente hay muchas personas acá que todavía no cobran ese es otro otro punto es que estamos esperando la entrada es a las 7 y media de trabajar pero hasta ahorita estamos esperando los maestros todavía no llegan pero la posta está abierta y todavía no nos escribieron en el pasado por hacer algo de supuestamente limpieza simplemente es eso bueno, hay muchos compañeros aquí que están rebundidos que también deberían hablar pero a veces no lo hablan por miedo, temor, no sé qué y nos pasa a otros compañeros que están por ahí a ver, amigazo es verdad lo que está diciendo el vecino sí, es cierto lo que está diciendo el nuevo compañero el tema también es que hay días que hay trabajo y hay días que no creo que por falta de materiales por falta de coordinación entre empresas no sé pero hay muchas, muchas irregularidades que están cometiendo yo creo que ya se va a culminar la obra y hay muchas que todavía no cobran y entonces bueno pues esperamos que la empresa ejecutora de esta obra se ponga la mano al pecho y que que haga las cosas bien ¿ustedes han conversado con los representantes de esta obra que están realizando aquí en su lugar en su sector? no, sí ¿ahí ha tenido la mano? sí, se ha desconversado ya se ha dicho el tema no, tiene que hacer las cosas bien para el bien para el para el bien del barrio pero no, tiene las cosas bien no sé hay otros compañeros que no han salido sin pago espero que también reclamen en su debido momento que lo reclamen pero no sé creo que ya se ha quitado hay gente que todavía no está recibiendo el pago a ver pero aquí vamos a ver a los chicos a ver, ustedes buenos días ¿así ya te pagaron? no, de una semana y la otra dice que que todavía que me falta pero yo ya cumplí los 15 días ¿qué te dice? que me faltan dos días para trabajar más pero yo ya cumplía ¿y cómo están trabajando en esta obra? tú como trabajadores de este lugar ¿cómo lo están haciendo? como sea como con lampa sí, pero ¿cómo? ¿está adecuado a lo que dice el expediente técnico? no, es que lo hagan mal eso es mal bueno es un opinión a ver no tenemos todavía el expediente técnico no nos entrega no nos muestra no sabemos qué es lo que realmente cómo se está haciendo la obra no sabemos nada no nos muestra no ¿quién es el responsable? ya a ver buenos días usted es el responsable buenos días Omar González le saludo el medio de comunicación de aquí del distrito ¿cuál está? ¿sí? podemos encontrar reunidos ¿me permite un ratito? así los trabajadores sí, es la problemática que los chicos se han venido ¿están pagando al trabajador? claro que se le está pagando ¿quién le ha dicho que no? ¿están pagando? sí, ¿quién le ha dicho que no? dígame ahí los chicos están reclamando a ver, dígame ¿quién es el que no? no le están pagando al trabajador vamos a... ¿ah? ¿quién no te paga? ¿quién trabajaste? a la vereda ¿pero quién? ¿estás en planilla? sí, yo estaba en planilla ¿quién? entonces no le están pagando no están reclamando por la pura la gente no reclama aquí entonces hay que tratar claro hay que tratar de cumplir con la gente ¿no? si no si están trabajando ¿otra pregunta? bueno ahí están están hablando usted va en el caso de confesión pues amigo esa es la excepción de uno que se han olvidado en la oficina ¿a qué hora comienzan a trabajar? a las 7 y media mire ¿quién está entreteniendo? ¿usted? ¿o quién es la persona que entretene? ¿usted recién está llegando? no yo puedo llegar a la... ¿a qué hora? usted puede llegar mañana también no, no, no usted está equivocado amigo entonces pues 7 y media si van a trabajar vamos a empezar a mí no me gusta esto que venga de repente algo en cuanto no es ¿puedo tomar la palabra? sí mire acá la obra desde que se ha empezado hay días que no se está trabajando y hay días que se está laborando supuestamente hoy día este hace dos días dijeron que no se iba a trabajar ¿por qué? por tema de que no hay material no sé la empresa no cumplo su material o no sé los muchachos están disponibles a trabajar ahora hoy día se ha llamado se ha dicho que no van a trabajar por temas de material por eso la gente está esperando a usted o al señor que está encargado para que puedan laborar para que puedan este yo veo que primera vez en esta población que encuentro más desunión uno habla una cosa otra otra cosa el tema no es de la empresa que no hay material no hay material en las canteras y los operadores que saben acá saben que no hay en cantera el material que está viniendo ahora viene desde Chimbote desde Santi Cosco viene ahora me entiende usted conociendo la zona no conoce ni su propio barrio las facilidades que a veces no se da es del pueblo no es de los maestros no hay esto me ponen obstáculo cuando no me quieren hacer caso cuando las veredas van ¿quién hace la obstrucción? el pueblo ¿yo hago la obstrucción? no, yo doy una solución allá en ese pase tengo que dar solución yo o dar la población la población tiene que hacer ese muro de contención allá no lo hace ¿la municipal ya lo hace? no lo hace ¿quién lo hace? el contratista y yo me comprometí ¿o cree que estoy actuando mal? hace poco ha venido a hablar el alcalde el alcalde ha venido a hablar aquí hace poco y dijo que se iba a multiplicar algunas cosas sí a mí me mandan documentos palabras a mí no existen ¿ah no? ¿existe las palabras del alcalde entonces? a mi papel el alcalde puede decir hoy se hace esto a mí me manda un papel eso yo yo puedo ir a cobrar así así de fácil ¿ahí? escucharon lo que dijo el maestro de obra aquí de San José de Bajo está hablando en este momento entonces lo que dice el alcalde no va por aquí bueno ese sería eso que dice el maestro de obra bueno y la gente sigue reclamando esta mañana que hay un día de trabajo un día no no paga los materiales también no están adecuados bueno esos son los puntos de reclamo de los trabajadores ahí vemos todavía que está que está encargado está conversando con la gente y ya son más de las 8 de la mañana estos son 1730 que hasta el momento no no empieza a lograr todavía no pasa por aquí hay una zona de distrucción por ejemplo esta es la zona de distrucción está bien la zona de distrucción está muy bien y todavía no pasa por esta zona ahí está el procedimiento de las manos aquí en esta zona por ejemplo esta calle es muy angosta y vemos la vereda que bueno aquí ya está armada ahí está la madera madera y al otro lugar ya empieza a la madera queda como dos metros nada más dos metros de calle en el No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.